¿Cuántos son? En este momento somos 34. Bueno, los queremos ver. Me gusta que hayan combinado todos el pelo. No, no, no. Me encanta. ¡Gracias! 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 Mentira, seguimos. no me caigo, no me caigo, no me caigo. Me fuimos hasta abajo. Ay, qué más era. ¡Suscríbete! 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 La verdad que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi amor... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja! Todos entendemos y compartimos la emoción de acá de mi amiga la Joaquín. Pero además, a mí me emocionó lo mismo. Al margen del enorme talento que tiene cada uno de ustedes y el conjunto para la danza, yo no podía parar de ver valores entre todos ustedes. Valores de solidaridad, son amables los unos con los otros, se dan espacios, no hay egos, se nota el amor que hay entre ustedes, la amistad, la fraternidad. Y, pucha, yo tengo dos hijos y muchas veces me da miedo pensar en el mundo del futuro. Y... Y... Y los veía bailar y sentía eso. Y me emocionó igual que la Joaquín porque ese compromiso que tienen con lo que hacen, esa seriedad... Me deja más tranquilo, ¿saben? De que con chicos como ustedes, hay un mundo en el futuro, hay un mundo posible en el futuro y puede ser muy hermoso. Gracias.